Sale pues, y dice, yeah Si no bajo, pare Hoy necesito su apoyo, tenemos que resistir Plebes no me dejen solo, yo también estoy aquí Aquí estoy peleando al frente, no tengo miedo morir Prendan los intermitentes para poder distinguir Viene llegando un apoyo, el infierno no es aquí Si creían que estaba solo, ya vieron que no es así Cuando hablaban por el radio, los fagos se oían rugir Era un momento de guerra, la muerte ya estaba ahí La mente del que pelea, es de vivir o morir Parece estaba planeado, pero creo que le falló La plaza ya tiene un dueño, demostrado les quedó Yo le seguiría atorando mientras vida me dio Siempre estamos preparados, siempre para combatir Para eso estamos triñados, somos guerreros de aquí Y a pura punta de bala yo los correré de aquí Fueron palabras del jefe, que peleando estaba ahí Luchando por sus terrenos, otros cuidando el perfil Cuando quieran regresar, con gusto los vuelvo a abrir Fierro y quedamos complacidos por ahí en el momento de guerra